No dejaré adeudos a la próxima administración, afirmó el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, al tiempo de destacar que su gestión concluirá solamente con algunos pendientes con el sindicato mayoritario. No vamos a dejar adeudos más que con el sindicato, nada más. Pero así un préstamo que se haya conseguido a largo plazo, por ejemplo, nosotros sacamos el tema de las luminarias en nuestra administración, se fue pagando con el ahorro y ya en el siguiente mes ya vamos a terminarlo de pagar. Es un tema que no le vamos a dejar la pasada a la administración. Entonces vamos a cuidar las finanzas hasta el último día que Rafa Mendoza esté. No vamos a dejar adeudos a largo plazo. Mendoza Godínez explicó que el adeudo con el sindicato tiene su origen en la diversidad de laudos que se concretaron durante su administración. No obstante, resaltó que dejará recursos en el ayuntamiento para la cobertura de aguinaldos, que cada año representa alrededor de 10 millones de pesos. Desgraciadamente cuando yo llegué a la administración explotó una bomba de laudos, que no sé si lo estaban aguardando para que yo llegara, nada más. Entonces eso fue lo que a mí me afectó. Por esa razón hay una deuda con el sindicato, nada más. Pero ninguna deuda se contrató a largo plazo. Lo único que les puedo decir es que dejaremos dinero en las cuentas del ayuntamiento. Vamos a dejar dinero en las cuentas. No como yo la recibí en ceros. El Edil Cuauhtemense dijo desconocer el monto total del adeudo que quedará con el sindicato, pero adelantó que una vez que tenga la cifra exacta, la plasmará en la constancia de entrega-recepción. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.